Hola, soy Nalaya y bueno, estamos aquí en la Villa de la Orotava. Hemos hecho una rueda de prensa divina con gente, con muchos periodistas, con muchos amigos, familiares. Y bueno, tenía que agradecer a toda esa gente de Esprime Canarias, Alberto Castilla, y a todos los canarios por apoyar al arte canario y a los jóvenes artistas. Bueno, os mando un beso y de aquí de la Villa de la Orotava me voy para Ibiza y de Ibiza me voy para Río de Janeiro. Un beso fuerte, Esprime Canarias. So come on people, dance, 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 every Friday in Supermarché, en Esprime Canarias. Just feel the light now, the sun is coming to make your way, don't hesitate. Just feel the light now, the sun is coming for today. Just feel the light now. Just feel the light now. ¡Gracias! 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 Just feel alive now ¡Gracias!